No sé si el tiempo ha terminado o si fue que comenzó del futuro había soñado Era eso que quise yo y sale el sol con la luna y en mi pecho tú también Lléneas mi alma de ternuras con tejidos en mi piel, hazme el día Sin ti no puedo vivir, Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir, Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir, Marcela Hazme el día Sin ti no puedo vivir, Marcela Tienes horas, las luna tengo tantas horas para amar Veinticuatro no es bastante para yo poderte daré la almohada Tu perfume que es tan dulce como miel El gallo canto en la aurora Sin ti no puedo vivir, Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir, Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir, Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir, Marcela Un brinquito Sin ti no puedo vivir, Marcela Ay, hazme el día Ay, hazme el día Guau, Guau, Guau Guau, Guau Guau, Guau De sola la luna tengo tantas horas para amar Veinticuatro no es bastante para yo poderte daré la almohada Tu perfume que es tan dulce como miel El gallo cantó en la aurora Si inició el amanecer hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Por que acatarte yo a ti Por que tú eres así No me dejes sufrir La pena De estar un día sin ti Porque acatarte yo a ti Por que tú eres así Que no me dejes sufrir La pena De estar un día sin ti Por que acatarte yo a ti Por que tú eres así Lorena, que no me dejes sufrir La pena de estar un día sin ti Marcela, ya que me empeño a Marcela Porque tú eres así Lorena, que no me dejes sufrir La pena de estar un día sin Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela ¡Ahí!